y hoy vemos un invitado muy especial la unión bolivares gran actor de venezuela y lo vamos a tener totalmente en vivo por acá en décadas venezuela y este live es cortesía a servicios clp pro chile con más de cuatro años de experiencia enviando tu remesa desde chile a cualquier parte de venezuela y los puedes contactar a través de su página arroba servicios clp pro chile que te da más también tenemos a nuestros amigos de arroba austral service con minimarket online giros de chile a venezuela recargas telefónicas y mucho más y como lo puede contactar a través de arroba a usar el service que te da más hola laureano ya vamos contigo entonces para atrás lo prometido desdeuda vamos a esperar que laureano acepte en lo que te desea producción dependiente para que laureano pueda estar con nosotros vamos a arrancar desde el principio esa idea la venía creando desde desde el chiquito desde el chamo de ser actor que te motivó o que te lleva a ti a ser actor laureano de conexión así me escucha ahora sí te escucho en esta desesperación qué pasó qué pasó qué pasó bueno que vamos a preguntar el aire si te estaba estaba diciendo con respecto a lo de la actuación que los inicios fuera que era cuando estuve escribiendo obras de teatro estuve actuando para las obras de teatro de de lo que antes llamaban en bachillerato llamábamos intercurso en los intercursos nosotros hacíamos competencias teatrales y yo siempre estaba ahí de primero escribiendo actuando y luego llegó el casting del sicario y así me voy moviendo por el incómodo por la incomodidad del dolor y me me voy moviendo para allá porque bueno el caso es que el caso es que después de ahí se hace el gran casting de la película sicario casting al cual a mí me invitan pero me invitan para buscar gente o sea no me invitan como actor sino me invitan para que yo busque personas para que busque amigos que quieran participar en el casting yo le dije a la persona le dije bueno si yo participo yo hago el casting yo hago perdón la búsqueda de los muchachos pero con la condición de que me hagas el casting a mí también entonces hice el casting y de ahí después de haber hecho el casting me notificaron como dos semanas después que tenía que estar en la casa del artista fui a la casa del artista ahí conocí a ellie schneider que en paz descanse mi maestra mi amiga conocí al señor no goa jose ramón y comenzamos a a lo que eran los ensayos lo que eran los ensayos de la película pero a la vez todavía se se competía por el personaje por los diferentes personajes qué pasa que después de ahí una vez obtenido este personaje de jairo en la película sicario perdón ya después no no hay un stop en la carrera ya después de ahí salto a la segunda película huele pega luego paso a la película garimpeiro y bueno hasta hoy en día se han realizado ya a lo largo de mi la película de jairo en la carrera 28 largometrajes 12 de ellos como protagonista y el resto de estado en la parte de reparto entonces sí ha sido con papeles bastante importantes siempre sí sí gracias a dios creo que he tenido la dicha la bendición de poder siempre estar en los elencos protagónicos pues los personajes principales bien sean llevando todo el peso yo de la película como en sicario el don botarles el en grado muchas de ellas que son emblemáticas para para nuestra historia para nuestra filmografía y en otras como huele pega como punto y raya de la clase de el caracaso distintas películas que también te dejan mucho porque en todos esos se pasan cosas maravillosas conoces gente estupenda y te reúnes con tus amigos con tus colegas y eso es muy bonito y qué te motiva del teatro perdón del cine que es tan diferente y llegas a la televisión tengo entendido a rctv en mi corda vellana sí se presenta esta oportunidad de trabajar en la televisión por primera vez yo no tenía conocimiento de cómo era el mundo de la tv pero se me brinda esta oportunidad para hacer un personaje llamado careperro en la telenovela amigo recuerdo que cuando llegué bueno conocía a todas las personas de ahí del elenco conocía al señor feliz loreto juan pablo rava gente que bueno que yo también de cierto modo admiraba no viéndolos en la en las novelas y en los diferentes en los diferentes canales que uno podía disfrutar antes novelas en radio caracas novelas en venevisión novelas en venezolana de televisión cuando cuando se inicia televen me acuerdo cuando salió el canal de la bolita que salía te acuerdas que a las 10 de la noche ya apagaban la apagaban la señal era algo como que la señal era algo como que desde las 2 de la tarde eso es neto eso es neto eso es neto no me acordaba de eso pero tienes razón cada vez apagaban la bolita apagaban la bolita y después al día siguiente todos estábamos esperando otra vez que iba a pasar en el canal nuevo en televen y eso recuerdo que me llevó a mí a explorar un mundo totalmente desconocido porque lo mío era otra cosa pues entonces la la industria de la televisión es totalmente diferente la industria de la televisión te lleva a digamos que un trabajo también como que de oficina es un trabajo en donde tienes que dedicarte todas las horas todos los días de la semana a cada momento que ellos te llamen te asignen las diferentes escenas o diferentes pautas que tienen y es un poquito yo diría que un poquito distinto en cuanto al ritmo porque el día lunes tienes 20 escenas el día martes luego tienes 20 más y esto es bastante diferente al cine ¿por qué? porque en el cine en un día haces una escena o dos escenas en cambio en la televisión vas como una maquinita ta 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 repitiendo, repitiendo, repitiendo y eso hace que uno se transforme como en un una máquina repetidora eso es algo peligroso en el mundo de la televisión porque realmente te sientes que no estás cumpliendo con con los fines de lo que es la carrera realmente sí el hecho de que estés haciendo un personaje de que estés metido ahí en los estudios grabando no quiere decir que estás haciendo lo correcto porque la televisión le roba mucho a uno la veracidad en cuanto a lo que uno necesita como actor el hecho de involucrarse el hecho de poder tener la afinidad y la comunión con el personaje como tal a veces no no fluye es muy difícil que actores de televisión y actrices puedan al menos que al menos que sea un seriado que sea una serie que sea algo así distinto bueno ahí sí de repente te da tiempo de encarnar de dar vida a un verdadero personaje pero creo que es muy difícil cuando en la novela por ejemplo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tienes tanto trabajo y dices no esto esto como que no va esto como que no va conmigo no va contigo y de ahí sin embargo luego tuviste si no me equivoco en Benevisión y tuviste un hecho impresionante cuando fuiste estachete ¿cierto? Tuidad bendita una telenovela escrita por Leonardo Padrón protagonizada por Marisa Román y Roque Valero y realmente me dio muchísima nota el hecho de tener un personaje protagónico dentro de la dentro de la telenovela y me llama mucho la atención porque estuve viendo una entrevista de mi colega Eva Gutiérrez y de verdad me causó gracia algo que te preguntó así con mucho desparpajo y no sé si tu rostro reflejó otra cosa o no la malinterpretó porque me analizó también esa pregunta cuando te dice que te ha encasillado en papeles de malo o de malandro y que si eras un malandro ¿qué te pareció esa pregunta que te la esperabas de Eva Gutiérrez o no? mira realmente yo creo que las casillas siempre han existido las casillas actorales si no preguntémosle a Bruce Willis que nunca dejó de ser duro de matar preguntémosle a Estre Stallone que nunca dejó de ser Rocky yo creo que tiene que ver mucho con que la tipología o con que el hecho de que vas bien con ese personaje pero no es una casilla yo no creo que es una casilla yo creo que que simplemente es diferentes oportunidades no todos los malandros o todos los personajes oscuros que yo haya interpretado son iguales no todos son iguales uno habla de una forma otro habla de otra o sea todos son hay una variante hay una variante en estos personajes y eso a mí me agrada como actor porque realmente me he dado cuenta que en muchas oportunidades hay actores que le dan vida a estos distintos personajes digámoslo de sus casillas la enamorada enamorado el galán bueno aquí hay una pregunta que me llamó mucho la atención que también me hicieron dice harías un papel de gay bien hecho sin ridiculizar a la comunidad algo así como lo que hizo este muchacho el rubio se me escapó el nombre en este momento es mexicano que siempre hacía ese papel así de casi y de repente lo vemos haciendo papel un papel como su pareja Eugenio Siller gracias como Eugenio Siller tú interpretarías ese tipo de papel o simplemente no lo harías preguntan por acá claro que sí yo estoy abierto a toda esta gama de personajes por supuesto no voy a ridiculizar jamás ningún tipo de de comunidad ningún tipo de ser humano nada de eso no eso no existe en mí todo lo que todo lo que yo le puedo decir es que para mí para Laureano Olivares no existe ni gay ni lesbiana ni transform ni puta ni marico eso es totalmente burdo eso es espantoso para mí simplemente existe un ser humano que disfruta de su intimidad por eso justamente se llama intimidad intimar porque no es problema tuyo ni de nadie ni mío tampoco la intimidad del del vecino ¿me entiendes? porque si a mí me gustas tú o a ti te gusto yo la gente no tiene por qué ni meterse ni criticarlo ni saberlo y por otro lado mucho menos juzgarnos o sea señalarnos de que mire todos los maricones estos se gustan ¿cuál es el problema? porque el problema es que todos tenemos un arito trasero ¿verdad? que es por por donde el ser humano evacúa y ese tracerito tiene muchas culpas lo que pasa es que nadie quiere hablar a él nadie quiere hablar perdón perdón ok es que es verdad a mí también porque no es común que uno lo hable a uno le da risa lo que a uno lo que a uno no le educaron o lo que a uno no le instruyeron porque si a mi papá y mamá me dicen mira si tú te jorungas atrás vas a sentir sensaciones listo a la mujer también mire hermanita Marita Carmencita mire Josefina hija si usted se jorunga allá atrás aparte de la pepita usted también va a sentir sensaciones entonces dice Dios libre albedrío libre albedrío quiere decir que yo puedo meter sacar chupar mamar dejarme hacer lo que quiera libre albedrío entonces yo no veo por qué van a criticar o por qué van a señalar el hecho de que a mí me guste que en mi tracerito me jorungue una mujer un hombre quien quiera o que yo quiera jorungarle el tracerito entonces yo jamás no voy a burlar de esto con respecto a la pregunta sin dejar en ridículo a la comunidad no yo soy yo soy la comunidad también o sea no porque me imagino que es un mismo papel que ponen a a una loca así y tal me imagino que hablan como un papel más serio con una relación me imagino que quisieran decir eso no por defender al usuario pero supongo que es de eso aunque se refiere porque a veces como que medicalizaran algo o cuando exagera un actor o una actriz exageran algo como tal yo de hecho no sé si quieras conocerla me encantó el papel de Hilda Brands en el asunto tan rosa y yo me comí el cuento yo me comí el cuento de que Hilda era un trans de verdad yo me lo comí claro uno conoce a la actriz y dice wow que espectacular con toda dignidad Hilda lo hizo y espectacular a mi me encantó esa parte de esa película como tal como quiero ser recordado como un hombre luchador quiero ser recordado como un hombre que fue amante de los placeres de la Venezuela bonita de los venezolanos de las venezolanas de todo lo que tiene que ver con con nuestra humildad todo lo que tiene que ver con nuestra nobleza nosotros somos gente muy noble yo he tenido la oportunidad de recorrer el mundo gracias a Dios casi por todos los continentes y no he encontrado gente más noble que nosotros no huevones sino nobles nosotros también tenemos mucho de huevones somos muy todavía como que muy buenicitos digamos aunque realmente quisiera ser recordado también como como un hombre que llevó muy en alto el el país sea donde sea que yo estuviese siempre iba a llevar en alto voy a llevar en alto el el país del que vengo y por otro lado quiero ser recordado como un como un educador un educador de de valores un educador de de amor un educador de de mira de de aquello que no se dice como te dije ahorita yo yo soy una persona que no tiene tabú para nada por ninguna parte yo este no formo parte como le dije hace rato a las personas de una comunidad o de otra yo soy la comunidad completa yo puedo ser actualmente todo además para eso estoy y en Venezuela eh di mis mejores pasos para convertirme en el actor el profesional que soy hoy en día y de verdad eh la sabiduría la poseo el conocimiento lo poseo y sé que voy a continuar cosechando para no recoger los frutos yo sino para que queden regados esos frutos para mis hijos para mi familia para para esta bonita Venezuela que sabemos que va a volver y que así es que nos duele tanto hermano me encanta porque eres sin filtros eres sin filtros ya he visto son los dos personas creo yo que me han hecho poner super rojo tú y si estás por ahí todavía Béxile Gallardo otra actriz de protagonistas de novelas otra sin filtro más que me encantaba así que hablen como son que sean como son sin tantas cosas sin tantas cosas acuérdate siempre que el culpable es el circulito de allá atrás de ese círculo te lo he visto bastante de acá atrás que me ha salido y casi que se le hace así muchísimas gracias a la Oriana la verdad que la pasé espectacular gracias gracias por aceptar la explicación estoy muy contento muy feliz por haberte súper contento súper feliz de que haya estado con nosotros y esto fue gracias a servicios CLP Pro Chile con más de cuatro años de experiencia desde Chile y de eso segura a cualquier parte de Venezuela y los puedes contactar a través de servicios arroba servicios CLP Pro Chile que te da más y también de nuestros amigos de Austral Servicio Austral Service minimarkets online giros desde Chile a Venezuela recargas telefónica y mucho más y contáctalos a través de arroba Austral Service siempre a tu lado